San Carlos se ha reconocido por su clima cálido y por tener gente amable. Cuando viajamos necesitamos un buen lugar donde descansar y eso es lo que abunda en el municipio. La Asociación de Hoteleros de San Carlos siempre está lista para ofrecer un buen servicio de estadía en Mágicos Lugares. Sin preámbulos, demos inicio a este programa. Campo Elías, este lugar acá en San Carlos es una belleza. Sí, el parque San Carlos es uno de los parques más bonitos que yo he conocido aquí en Antioquia. No solamente el parque, el pueblo. Hay unos parques muy bonitos y el pueblo en sí es un pueblo supremamente agradable. Un clima excepcional, aguas por todas partes. Es un bonito lugar. Y déjeme decirle algo que va a ser un potencial porque las guerras se han acabado y este lugar por el rinconcito, todo que tenga lo van a conocer y más con ustedes. No, pero va a ser muy bueno ahora que nos terminen la pavimentación de la vía Granada-San Carlos porque es la vía más cerquita que tiene San Carlos para llegar de Medellín. Porque por el otro lado hay que hacer una vuelta grandecita, Guatapesa-Rapael-San Carlos. Entonces esperamos que las autoridades nos colaboren con eso. A ver si terminamos rápido la pavimentación. Córdase para acá, Campo Elías. Bienvenidos a nuestro programa Día de Campo. Muy contentos. Hoy empezamos una travesía, digámoslo así, porque maravilloso. Ya habíamos venido aquí a San Carlos, pero primero que todo con el agradecimiento de un colectivo que trabaja bastante aquí, la Asociación Hotelera. Y contentos porque nos han recibido de una manera genial. Empezamos aquí con nuestro primer invitado, el presidente de la asociación. Cuéntele a la gente, Campo Elías, cómo nació esa asociación. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de mostrar este bello municipio de San Carlos y de mostrarnos como asociación, ante no solamente el oriente, sino de pronto ante el país. ¿Cómo nació la asociación? La asociación nació por la necesidad, más que todo, de capacitación. Porque nosotros íbamos al SENA o a la Cámara de Comercio a solicitar una capacitación y entonces nos decían que a un solo hotel no, que nos reuniéramos varios para poder hacer las capacitaciones. En esa necesidad fue donde nació la Asociación de Hoteleros de San Carlos. ¿Cuánto lleva? Fue fundada en julio 17 del 2017. Bien, Campo Elías, ¿y es que una asociación también se presta para que todos con esos esfuerzos la calidad de la prestación del servicio sea mejor? Claro, por supuesto, porque es que si nosotros estamos asociados, todos los que estemos en la asociación tenemos que estar legalmente constituidos. Entonces, para las autoridades es mucho más fácil ejercer el control, porque saben que todos los que están en la asociación estamos completamente legalizados. Entonces, estar asociados es lo mejor que puede haber, porque hacemos más fuerza, además le ayudamos también a la administración municipal y a las autoridades. Bueno, Campo Elías, también contémosle a la gente. Son 14 beneficiarios y cómo se sienten, cómo están trabajando. A ver, en este momento somos 14 asociados en la asociación. Llegó un momento en que éramos como 24, pero llegó la pandemia y entonces nos descuadernó, muchos se tuvieron que ir. Entonces, en este momento no quedamos sino 14 hoteles, esperando que los que se han ido vuelvan otra vez al redil. No, pero créame que asociaciones es duro porque tener contentos a cada uno, pero es un ejemplo de estilo de vida, porque usted dice que se capacitan, entregan un buen producto, se entretienen para mejorar. Claro, es que de hecho nosotros tenemos reuniones mensuales. Ah, qué bien. Y estamos muy bien conformados porque tenemos presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. ¿Cierto? Entonces, para mostrar la asociación tenemos también que mostrar resultados. Y los resultados han sido muy buenos. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio nos ha ayudado, porque el SENA también nos ha capacitado en muchas oportunidades y esperamos que ahora, que ya estamos en paz y tranquilidad, que la pandemia se nos ha cedido un poquito, esperamos que el SENA y la Cámara de Comercio nos sigan capacitando, porque es lo que necesitamos, capacitarnos para poder ofrecer un mejor servicio. Campo Elías, usted con toda esta historia y toda la experiencia, ¿cuánto lleva usted en lo suyo? Como hotelero, llevamos ya bastante tiempecito. Nosotros en el Hotel Casa Campes de la Cascada llevamos más o menos unos 28 años. Ah, bueno, una buena experiencia. Y entonces hemos adquirido muy buena experiencia y también la asociación nos ha enseñado demasiado, porque tratamos de que sea una asociación democrática, o sea, que no haya nada por debajo de la mesa, sino que todo sea democráticamente en beneficio de todos los asociados. Ahí ven ustedes, es un ejemplo para poder trabajar así mancomunadamente. Hoteles como La Cóstica Dulce, El Gran Hotel, Ostería La Cascada, Hotel El Mirador, Hotel El Gran Centro del Parque, están ubicados en el parque principal, ofreciendo excelente servicio a precios asequibles para todas las familias. Y estos cuentan con habitaciones muy cómodas y algunos con zonas húmedas para disfrutar en familia. Bueno, Sergio, un miembro más de la asociación. Qué bueno estar con usted, hombre. Muchas gracias. Sergio, si esta parte ambiental que veníamos hablando, tan importante, ¿ustedes qué están haciendo para ser conscientes como colectivo? Bueno, como colectivo, primero que todo, nosotros cumplimos con toda la normativa, tanto de uso de suelos, de sanidad, bomberos, etc. Y adicionalmente reciclando y manejando la disposición de los residuos como debe ser. Sí, es importante y más que en el campo, usted tiene una experiencia en el campo más bien. Sí. Y sabes que todos esos residuos a veces le hacen daño al suelo y se ve feo, contaminan. Por supuesto, aquí nos desvelamos mucho en que no haya contaminación, en que lo que se pueda, lo que se use sea reutilizable, tratar de no usar mucho plástico, lo que se use de plástico traigan los turistas reciclarlo y llevarlo al sitio donde se hace la buena disposición de ellos. Me decías que hay como una normativa entre ustedes mismos. Sí, nosotros en la asociación cumplimos toda la normatividad, pues desde tener nuestro registro nacional de turismo, cumplir con todo lo de sanidad, lo de uso de suelo, y estamos pendientes de que se cumpla al 100%, que es muy importante. Qué bueno. ¿Del agua qué? ¿Cómo hacen? Aunque esto es rico en aguas, pero hay que cuidarla. Muchísimo. O sea, aquí, primero que todo, la administración, pues se ha desvelado por colocar pozos sépticos en las partes rurales, bastante. Están en eso muy dedicados y hacerles seguimiento. Inclusive lo instalan en forma gratuita. Y en la parte de los hoteles que tenemos, como en mi caso, que estamos por fuera del casco urbano, pues hacemos un muy buen tratamiento de las aguas, tenemos separación de trampas de grasas, tenemos el pozo séptico y hacemos revisión. Ya, porque el turismo demanda más gastos de agua, más papel, más de todo. No, y va en uno. Uno le da conciencia al turista. Uno le dice, hombre, si no vas a utilizar esto, no lo uses. Hombre, no ensucié si no tienes necesidad. Y la gente toma conciencia de eso. Muchas veces a uno le dicen, le cambio las toallas. Y la gente ya como tiene la conciencia, no, no me las cambio, porque eso es lavar más, es más detergente, es más tratamiento que hay que hacer. Claro, claro. Y así mismo con los alimentos también. Igualmente. Lo orgánico, que lo utilicen para los animales. Mira, acá hay muchos de nosotros que tenemos nuestro propio compostaje. Como los que estamos en la parte externa, sembramos. Y buscamos de que el abono lo produzcamos nosotros mismos. Y una fuente muy buena para uno hacer sus propios abonos es todo lo que sale de la casa y de la cocina. Importantísimo. Sergio, ¿y en lo personal le apostaste a esto y renunciaste a todo? ¿Por qué? Ah, sí, sí. Yo laboraba como ingeniero mecánico, tenía un cargo muy alto en la compañía, viajaba mucho al exterior. Mi señora es psicóloga, también renunció a su trabajo. ¿Se cansó o se cansó? No, teníamos un, eso se llama un acuerdo, que cuando la hija menor terminara su universidad, íbamos a hacer lo que no pasa en el mundo. Los papás abandonaban los hijos y eso hicimos. Eso está bien. Nos vinimos para acá, construimos acá, enamorados de San Carlos, un pueblo maravilloso. En la asociación me acogieron con muchísimo amor y puedo decir que soy el último que ingresó a la asociación y me han aportado todos los conocimientos que ellos tienen de una forma especial. Cero egoísmo, mandan clientes pendientes de mí, de nosotros. Qué bien, qué bien. Y sos nuevo, pero la cogiste con toda. Ah, no, es que hay que hacer, hay que apersonarse, no ponerse la camiseta, tatuársela. Tatuársela, sí. Bueno, esperemos pues que sigas ahí y que esa parte ambiental de verdad la manejen bien porque es preocupante. Ya sabes todo lo que ha pasado con el medio ambiente y este territorio es para cuidarlo. No, y una parte muy importante, cuando llegan nuestros turistas tenemos que decirles, hombre, respetemos. Ay, ¿qué me voy a llevar un piecito de este anturio, que es esta orquídea que está en el lado? No, respetemos y valoremos los sitios a donde vamos. Nosotros hacemos muchas caminatas y hay que preservar esos sitios, hay que cuidarlos. Ahí no voy a nombrar ejemplos, pero hay sitios en Antioquia que los han deforestado de una forma que uno ya no puede ir. Sí, sí, y no es el espacio como para hacer comparaciones con el respeto de la comunidad, de nosotros mismos, pero hay sitios aquí en Antioquia tan hermosos que los están devorando. Devorando. Y San Carlos, si hay una educación y se perfilan bien, va a haber un respeto y un equilibrio con todos nosotros, con el medio ambiente, la naturaleza y nosotros mismos podemos seguir ofreciendo ese turismo. Claro que sí, esa es la idea. Muchas gracias, hombre. Con muchísimo gusto. Respetar y conservar el medio ambiente es una de las banderas de la Asociación de Hoteleros de San Carlos. Por eso se articulan también los hoteles que están ubicados en las afueras del municipio. Como lo son Finca Hotel La Vida es un Paseo, Hotel Giret, Hotel Playa La Primavera, Familia Verde Eco Hostal. Estos ofrecen lugares tranquilos con un contacto con la naturaleza y ríos para desconectarse, conectándose con estos mágicos lugares. ¡Gracias por ver el video! Bueno, Ederley, nosotros contentísimos por acá conociendo cada vez más de ustedes y ustedes como asociación. Contémosle a la gente entonces cuáles son los servicios a nivel general porque como hay parte aquí en el parque y también tienen en lo rural. Sí, claro. Bueno, Mario, qué rico la invitación, excelente y pertenecer a la asociación. Yo le cuento, el municipio de San Carlos tiene muchos charcos naturales. Ahí hay hosterías, hay hostales. Como tal, lo que mostramos es hay servicio de hospedaje, hay servicio de hospedaje con alimentación, sin alimentación. Lo bonito es que en las diferentes hosterías se brindan diferentes servicios. Son muchas hosterías, tanto campestres como en el municipio. Y también que hay una ventaja el que no quiere estar en el campo para las fiestas, estar en el parque. Estar en el parque, venirse a su rumba. Cuando se cansaron de rumbear se van para su hotel, sea en las afueras, porque hay muchos que son demasiado cerca. Entonces se quieren quedar rumbeando mejor en su hotel o se vienen para el pueblo, como vos decís, y disfrutan de todo lo del municipio. ¿Se ponen de acuerdo ustedes como asociación para los servicios? Claro que sí. Lo bueno es que somos muy unidos. Si este se llenó, entonces, por favor, ¿quién tiene en este momento? ¿Quién tiene servicio? ¿Quién llegó gente? ¿Qué es que no tengo? ¿O cómo están dando? O sea, tratamos de manejar eso muy equitativamente como para no... Este no traje más caro, este no. Siempre debemos de manejar como una tarifa. Listo. En esa parte de la alimentación que es tan importante, ¿se vigilan que sí sea una buena calidad de alimento? Claro. Eso sí lo conozco de todos los hoteles. Se brinda muy buena alimentación. Ya ustedes verán cómo le cotizan, si con desayuno, almuerzo, comida, pero que siempre sea bueno y que la gente se vaya contenta, que es lo más importante, que la gente se vaya... y que lo feliciten a usted como administrador o a los mismos muchachos o a los empleados, qué rico el servicio, excelente servicio, la alimentación muy rica. Yo pienso que eso es lo mejor que podemos brindar nosotros como administradores. Qué bueno, qué bueno, de verdad. Y más que ustedes, son 14, pero se les va a crecer el enano, como decimos los santiopeños, porque tienen un potencial, un potencial. Sí, y hay muchos hoteles que digamos no llevan mucho tiempo y de una se metieron a la asociación y es bueno ir conociendo sobre los temas para enseñarle más a la gente y para un mejor servicio. Muchísimas gracias. Dale pues, con todo el gusto y muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos seguir creciendo mucho más y conociendo todos esos centros tan bonitos que tenemos que a veces nosotros mismos no nos da el tiempo como para recorrerlos. Dale pues. Además de ofrecer un buen lugar para descansar también se ofrece alimentación como en la hostería Alcatraz. Hostería Al Cóndor, Hotel Casacampestre La Cascada, Finca Hotel Betel y Eco Camp San Carlos. También están ubicados en las afueras del municipio preparados para brindarles el mejor servicio de hospedaje y alimentación. Bueno, tenemos una invitada muy especial porque desde Francia porque desde Francia Marión Benice de mochilera paseando y se quedó aquí y es de la asociación. Maravilloso. Y le apostaste a este cuento. ¿Por qué? Porque me enamoré. Sí. Porque estaba buscando un lugar bien campestre con un buen clima, un pueblo auténtico y que aquí encontré la posibilidad de realizar mi sueño. Qué linda. Y además, ¿por qué aquí en San Carlos? ¿Cómo identifico el lugar? Bueno, viajé en toda Colombia, visité varias partes del país y no, aquí yo creo que es más una cuestión de feeling, de onda que me atrapó este lugar. Llevas cinco años. Sí, casi. Después de ser paseadora montaste el negocio con la asociación. ¿Cómo se dio eso? No, en primero compré, tuve que comprar la finca, construí mi casa, construí una casa para el hotel y luego cuando se abrió el negocio, pues yo como extranjera aquí sin conocer a nadie me parecía muy bueno meterme en la asociación para tener un apoyo y lo que está pasando porque me ayudan mucho a nivel administrativo y todo eso. Y Marión, entonces, de estas mujeres emprendedoras vamos a hacer, a trabajar. Sí. ¿Y cómo te ha ido en tu lugar? Bien, bien, va tranquilo, va bien. ¿Cómo se llama? Se llama Familia Verde Eco-Ostal. ¿En las afueras? Es muy cerca, es pegado al pueblo. Es un barrio periférico y pasa un charco y hay mi finca justo arriba. y tus servicios también son hospedaje, alimentación. Sí, es que el lugar es muy bonito, es una finca en permacultura, yo tengo animales, tengo cultivos, muchas flores y hay el hospedaje y yo propongo también la comida vegetariana y saludable lo más posible con los productos de la UEFA. ¿Quién te ayuda? Nadie, mis hijos. Ah, tus hijos. Mis hijos me ayudan, pero para el negocio no soy yo. Además, tú tan joven, tan bonita y con cuatro hijos y ya grandes. Sí, ya grandes, sí. Le ha rendido, pues. Sí, marion, muchas gracias y ya eres como ejemplo para que estos extranjeros, además, tú puedes gestionar para traer tu familia y conocidos de por allá. ¿Has hecho eso? Mi familia no, amigos. No, yo creo que cada uno tiene su proyecto. Hay muchos extranjeros que están llegando en San Carlos, pero eso no conviene a todo el mundo y otros encuentran su paraíso en otras partes. ¿Tú eres la única extranjera en la asociación? Sí, sí, en la asociación, sí. Pero qué bueno que estés queriendo nuestras tierras tan lindas. Sí, estoy muy bien aquí. Es un bonito pueblo de San Carlos. Marion, muchas gracias. Muchas gracias. Como dice Mariot, ella encontró su paraíso en el mágico San Carlos y a pesar de ser extranjera fue muy bien recibida en la asociación de hoteleros del municipio. estará muy bien. Gracias por ver el video Hola Guillermo Hola Mario, ¿cómo vamos? Bueno, oficina de la asociación Ahí estamos trabajando Sí, tuvieron que pedir permiso para tener este kiosquito tan interesante Sí, este kiosco era la información turística del municipio Y como ellos se pasaron para otro lado, nos cedieron amablemente este espacio a nosotros Bueno Guillermo, vamos a contarle varias cositas a la gente Que esto está muy interesante, contentísimo porque ustedes tienen mucho potencial Una de las cosas, acá ustedes como organización Con los precios, ¿ustedes los regulan o cada uno tiene la potestad de...? Pues tratamos de regular el mínimo Pero revisan esas tarifas Sí, pues que justifique al hotelero el personal, la parte de aseo, el arrendamiento Y que le quede algún beneficio, un mínimo Pero de ahí para allá no podemos regular el máximo porque depende de lo que ofrece cada hotelero Cada uno de los hoteleros hace sus negociaciones aparte si los cogen por la red de las direcciones O a veces también hay una negociación desde la oficina No, no, nosotros como asociación de hoteleros, como Azotelsa no hacemos negociaciones Nosotros si llega aquí la persona se le cuenta que hoteles hay y que ofrece cada uno más o menos Y que quiere escoger ¿De cuál le gusta? Me gusta este Le damos el contacto a la persona y el usuario negocia directamente ¿Sin ningún egoísmo ustedes cogen o ofrecen la variabilidad de cosas que hay? Se ofrece la variabilidad porque viene gente que le gusta más estar cerca del río Otra gente que quiere estar más con piscina o con toboganes Otros que quieren silencio total y también ofrecemos eso Donde no hay televisión, donde no se pone música Entonces ya la persona escoge cuál hotel quiere asistir Eso es muy importante porque sin egoísmos Yo llego aquí como turista, tú me cuentas ¿Tienen gente preparada para eso? Para atender al... Sí, aquí hay un muchacho todos los fines de semana o cuando hay temporada alta Que se encarga de atender a las personas que vienen Incluyendo extranjeros porque el maneja dos idiomas Y tiene... está preparado más bien para hablar de los 14 asociados De los 14 asociados y de los otros atractivos que ofrece el municipio Porque usted aquí se puede venir 7 días, 10 días y puede visitar lugares diferentes Qué bien, que es otro paquete distinto con los diferentes guías Sí, es diferente Nosotros tenemos asociado un guía que es William, William Giraldo Es el único guía que está asociado con nosotros Cuando nosotros llegan y dicen ¿Qué rutas tienen? Le damos el contacto del guía Ellos los mismos huéspedes se comunican con el guía Y él les ofrece las distintas alternativas Qué buen hombre Ahora, cuando un turista tiene una inconformidad o algo ¿También están preparados ustedes para, como asociación, frenar esas cosas? Sí, claro Ellos manifiestan sus inquietudes Y en las reuniones de la asociación También se socializa muchas veces eso Tengo un turista que me dijo esto Tengo un turista que me dijo aquello Pero les ha ido bien en términos generales Sí, muy bien, muy bien No nos podemos quejarnos, ha ido muy bien Qué bueno, de esos 14 ¿Para dónde quiere ir la asociación? A mediano plazo A mediano plazo es poder cautivar más hoteles Pero que se legalicen Que entiendan la importancia de la legalización Para que usted pueda ofrecer sus servicios sin ningún problema Mostrar a San Carlos como el destino turístico de aventura Y de entorno natural que es La gente Usted se ha dado cuenta, pues, el tipo de gente que tenemos aquí Claro, claro Bueno, de todas maneras Estos espacios es para mostrar estos lugares tan bellos Y venderlos Aprovechemos entonces Y contemos a la gente Dónde está ubicado San Carlos Desde Medellín Y de todo el mundo Nosotros al municipio de San Carlos Podemos llegar desde Medellín por dos vías Que una es por el municipio de Granada Y otra por el municipio de Guatapé Por el municipio de Granada Venimos más rápido Y más cómodos Porque hay menos afluencia de vehículos Y por Guatapé Pues como nosotros conocemos Ya es Hay más vehículos Pero si usted no conoce Guatapé Pues vengase por ahí Porque Guatapé y esa zona Es una zona muy hermosa Y vengase por este lado Váyase por el lado de Granada O haga al contrario Pero si ya conoce Puede irse y venirse por Granada De verdad Guiller Que esta región va a crecer mucho Yo estoy como seguro Confiado Porque es un rincón hermosísimo Hablaba con uno de sus compañeros Que han saturado turismo Pero por no prepararse Y que bienvenidos a otros grupos ¿No? Claro Otros hoteles Sí, bienvenidos a otros hoteles Y otras personas que no tengan que ver Con hotelería Pero sí con la prestación De servicios turísticos Se espera que San Carlos Siga creciendo Y a muy corto tiempo Porque cada vez Sigue siendo más llamativo Para los turistas Por lo cual La asociación de hoteleros Sigue fortaleciéndose Para brindar un excelente servicio A propios y extraños Bueno, no más que agradecer De verdad En Día de Campo A ustedes por recibirnos Vamos a empezar Vamos a empezar un recorrido Muy bonito Porque nos invitaron A muchas partes Y de verdad que Contentos, contentos Y vamos a ver Cómo nos va Bienvenidos a San Carlos Y a la orden Todos los hoteles De la asociación De hoteleros de San Carlos Bienvenidos a San Carlos Vamos a empezar un recorrido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!